... Saludos y bienvenidos a este espacio de noticias... ...de Mancha Centro Televisión Alcázar de San Juan. El Museo Municipal registra una gran actividad. Tras la inauguración de la exposición Mujeres, Nobleza y Poder... ...ayer se inauguraba otra en la capilla del propio museo... ...la exposición Arts Libris. La capilla del Museo Municipal acoge la exposición... ...del aula de pintura de la Universidad Popular, Arts Libris... ...una exposición surgida en los talleres de pintura... ...y grabado artístico del Patronato de Cultura. Es una exposición que reúne trabajos de gente que está activa... ...en la Casa de la Cultura, en los talleres... ...y gente que ha estado conmigo... ...a diferentes años trabajando, trabajando arte. La exposición que se podrá visitar durante un mes... ...recoge la visión artística de cada uno de los alumnos. Porque muestra el vocabulario plástico de cada participante... ...muestra también una impresión bastante marcada... ...de trabajo artístico de cada uno... ...y eso me lo lo cuyo ese. Enamorado de la capilla del museo... ...el monitor de arte de la Universidad Popular... ...manifestaba que es el sitio perfecto... ...para la exposición de estos trabajos en Alcázar. Esta exposición está dentro del mes del libro... ...que se está celebrando en abril. A la inauguración asistía el presidente... ...del Patronato Municipal de Cultura, Mariano Cuartero... ...que agradecía al monitor la implicación... ...en la búsqueda del libro como objeto artístico. En el fondo lo que hay, a los que nos gusta la lectura... ...no solamente la lectura tiene un contenido... ...que es lo que para eso lo compramos... ...sino el amor que al final se genera al objeto... ...el objeto del libro como objeto... ...ya tenemos antecedentes de libros de artista... ...con Mayarmé, el poeta francés... ...o con Marcel Lissam, más conocido por su fuente... ...y en el fondo es esos libros... ...ese concepto del libro de artista... ...que no es para ser leído, sí, como escultura... ...pero sí que nos retrotrae a amar el libro... ...el libro del que se puede leer... ...en el fondo es un camino de ida y vuelta y vuelta... ...en el que dedicamos en este mes del libro de abril. La exposición Art Libris... ...se puede visitar ya en la capilla del museo. El alumnado de los colegios alcazareños... ...han pasado durante esta semana... ...por el Teatro Emilio Gavira... ...ahí han visto los mejores cortos... ...de temática infantil y juvenil del mundo. Los alumnos y alumnas de primaria y secundaria... ...de los colegios de Alcazar... ...durante los días 11 y 12 de abril... ...han visitado el Teatro Emilio Gavira... ...donde han participado en Mi Primer Avicine... ...un circuito que forma parte... ...del Festival Internacional de Cine de Albacete... ...dirigido a la comunidad educativa. Avicine, con 25 años de historia... ...es el Festival de Cine Independiente de Albacete... ...y cuenta con el apoyo del Ministerio de Cultura... ...y está considerado como el punto de apoyo... ...a los jóvenes creadores de cine en España. ...el Festival lleva ya 25 años... ...trabajando en muchos programas de formación de nuevos públicos... ...y nuestra intención es que son programas que funcionan muy bien... ...pedagógicos, que tienen un sentido cultural... ...y nosotros intentamos, como os decía antes... ...como referente un poco en Castilla-La Mancha... ...que esto se conozca más... ...no solo en la provincia de Albacete... ...que está muy asentado... ...sino en este caso en Ciudad Real... ...lo que también en Cuenca... ...en la provincia de Cuenca también tenemos participación... ...y con el Ayuntamiento de Alcazar... ...con el Patronato de Cultura... ...ha sido muy fácil poder llegar aquí y colaborar... ...que es lo que se trata, es que se beneficie... ...en este caso los jóvenes... ...que van a descubrir trabajos audiovisuales... ...y van a conocer y saber más... ...el mundo del cine, del cortometraje... ...de lo que se van a encontrar luego... ...también en las películas comerciales... ...que a lo mejor ellos pueden ver... ...pero ese mundo del cortometraje... ...que es cantera de mucho talento... ...es muy interesante que lo vean... ...y también trabajan temas... ...porque las sesiones que proyectamos... ...también sirven para trabajar temas... ...en el aula y con los profesores... ...que pueden ser interesantes. Es la primera vez que esta actividad... ...se lleva a cabo en nuestra ciudad... ...y consiste en la reproducción de cortometrajes... ...seleccionados de los mejores festivales del mundo... ...cuyo contenido gira... ...en torno a valores del universo infantil y juvenil. Estos programas se diseñan para edades... ...desde los 3-4 años que son los más pequeñitos... ...hasta los 17-18 años que son los mayores... ...y claro, la complejidad de los temas... ...o los tipos de cortometraje son diferentes... ...para los públicos más jóvenes... ...son digamos un poco más lúdicos... ...donde predomina más la animación... ...mientras que para los mayores... ...son ya cortos de ficción o documental... ...donde hay un tema... ...que luego les deja un pozo... ...que luego se trabaja... ...incluso muchos profesores... ...lo trabajan luego después en las clases con ellos... ...porque ya te digo... ...son temas que despiertan interés. Entre los ganadores de mi primer avicine... ...el cineasta alcazareño Hugo de la Riva... ...que con Mañana Volveré... ...conseguía el premio en 2022. Hugo participaba en un debate con los estudiantes... ...después de proyectar su corto. Bueno, primero de todo quiero agradecer a Avicine... ...que es un festival... ...yo diría que el buque insignia... ...de los festivales de Castilla-La Mancha... ...que tiene ya un cuarto de siglo... ...y que siempre ha sido un referente para nosotros... ...es un honor poder formar parte de esta actividad... ...que además me parece que es súper interesante... ...el poder acercar el mundo del cortometraje... ...a la gente más joven... ...porque gracias a muchas veces a Internet... ...es un canal como mucho más directo... ...de poder accederlo... ...pero hace falta un poco más de esa cultura... ...de poder analizarlo y verlo... ...y bueno, yo estoy encantado de hacerlo... ...no es la primera vez que proyecto... ...o que hago actividades con chavales... ...con adolescentes o con niños... ...y lo primero que pienso siempre es que... ...ojalá hubiese podido yo con esta edad... ...venir a una actividad como esta... ...y poder disfrutarla". El concejal de Cultura Mariano Cuartero... ...agradecía a Avicine y a los centros educativos... ...de la localidad... ...su implicación en esta iniciativa. "...hemos podido disfrutar... ...gracias a esta colaboración como he dicho de Avicine... ...de unos cortos... ...acercar al mundo educativo... ...el cine... ...con cortos el día 11... ...para ese público de primaria... ...y ya para secundaria... ...a nuestro Hugo de la Riva... ...a nuestro director... ...que va a presentar... ...al alumnado de secundaria... ...su corto premiado por Avicine... ...en el que todos recordaremos el estreno el año pasado... ...en Cine Mancha, en Alcazar de San Juan... ...mañana volveré". Una actividad educativa a la vez que lúdica... ...que ha hecho mucho más llevadera... ...la vuelta a las aulas... ...después de las vacaciones de Semana Santa. El Ayuntamiento de Alcazar de San Juan... ...ha vuelto a abrir el plazo... ...para ayudar a las personas... ...que necesitan cambiar su bañera... ...por un plato de ducha. El Ayuntamiento de Alcazar de San Juan... ...ha publicado la convocatoria... ...de ayudas económicas... ...para la sustitución de bañeras... ...por plato de ducha... ...en viviendas ubicadas en suelo urbano... ...el importe destinado a esta convocatoria... ...es de 80.000 euros... ...el objetivo es financiar los gastos... ...derivados de la reforma del cuarto de baño... ...al sustituir la bañera por un plato de ducha... ...eliminando así las barreras arquitectónicas. Podrán solicitar estas ayudas... ...mayores de 75 años... ...menores de 75 años... ...con reconocimiento de grado de dependencia... ...o personas con reconocimiento... ...de diversidad funcional... ...con un grado de discapacidad... ...superior al 50%. La cuantía máxima por solicitante... ...será de 1.500 euros... ...y el plazo de presentación... ...hasta el 31 de mayo del año en curso. Emiliano García Page ha reconocido... ...que nuestra región ha pasado... ...de estar en la cola... ...con respecto a la fibra óptica... ...a ser una de las más avanzadas en España. El presidente de Castilla-La Mancha... ...Emiliano García Page viajará próximamente a Bruselas... ...donde mantendrá una reunión... ...con la comisaria de cohesión... ...y reformas de la Unión Europea Elisa Ferreira... ...con la que abordará proyectos relacionados... ...con las telecomunicaciones. De hecho, el día 21, si no me equivoco... ...tengo ya desde hace días cerrada... ...un encuentro con la comisaria europea... ...de política territorial... ...porque queremos garantizar... ...de hecho, lo vamos a hacer... ...y estoy seguro que nos va a ayudar Europa... ...ya llegamos aquí a la fibra óptica... ...el 96% de la comunidad... ...hemos pasado de estar muy a la cola... ...a ser la más avanzada en España ahora mismo... ...en grado de cobertura de fibra óptica... ...es llamativo y muy importante... ...para que se establezcan nuevas empresas... ...y además en cualquier sitio. García Page ha aludido también... ...a los datos de inflación publicados... ...y que colocan a Castilla-La Mancha... ...en la media española. Precisamente los datos de inflación... ...nos colocan en la media española... ...y que incluso algunas comunidades... ...que algunos se pasan el día poniendo de ejemplo... ...lo que han hecho es al contrario... ...estar muy por encima ahora en temas de inflación... ...pero bueno, eso es lo que tiene hablar sin fundamento". Así lo ha avanzado en el acto de celebración... ...del 90 aniversario de Seguros Solís y Solimat... ...dos compañías toledanas que comparten un mismo origen... ...que se remonta al año 1933. Han sido elogiadas por el jefe del Ejecutivo Regional... ...por haber sabido ir cambiando para adaptarse a los tiempos. Seguros Solís está establecida también en Alcazar... ...con una oficina en la calle Doctor Bonardel. Fútbol, baloncesto, hockey y fútbol sala... ...entran en la recta final de la temporada... ...tras la pausa de la Semana Santa. Después de 12 días de parón en las diferentes ligas... ...este fin de semana se reanudan las competiciones... ...en las que ya es la recta final de la temporada. En fútbol tenemos un partido muy importante... ...en la Liga Preferente Femenina... ...donde a cuatro jornadas para el final de la Liga Regular... ...todo está por decidirse tanto arriba... ...como por abajo en la clasificación. En la zona de peligro tenemos al Independiente de Alcazar... ...que este fin de semana recibe... ...en el Manuel Delgado Meco al Orgaceño CF... ...a partir de las 4 de la tarde del sábado. Las de Juanjo Gómez y Millán Sierra... ...se encuentran en la lucha por mantenerse en la categoría... ...un año más. En la tercera plaza por la cola... ...están de momento fuera de la zona de descenso... ...aunque sólo por el haberas ganado al manchego. En la zona alta el Racing de Alcazar sigue en su empeño... ...por jugar el Ascenso. Son cuartas con el Alba Fundación Femenino... ...sus inmediatas perseguidoras muy por detrás. Precisamente este será su rival de este fin de semana... ...hasta Albacete se tendrán que desplazar las alcazareñas... ...para seguir luchando por el sueño. En cuanto al fútbol masculino... ...el Sporting en la preferente tiene... ...los deberes de este año hechos... ...aunque con los puestos de playoff a sólo 5 puntos... ...se quieren permitir soñar en este tramo final de Liga... ...después de haber firmado un 2023 impecable. Este fin de semana recibe en casa al Club Deportivo San José Obrero... ...un rival del que no se pueden fiar... ...porque se encuentra ahora mismo... ...luchando por la permanencia. La cita será el domingo a las 6 y media de la tarde... ...en el Manuel Delgado Meco de Alcázar. En las Ligas Juveniles por un lado el primer equipo... ...en la preferente le toca desplazarse hasta el Municipal de Bolaños... ...donde lo espera un colista... ...que aún tiene posibilidades matemáticas de salvarse. Por otro lado en la Liga Provincial... ...el Sporting Juvenil B recibe en casa a Alto Boso Villalcácer... ...el sábado a las 6 y media de la tarde. Un equipo, el alcazareño, que desde la sexta plaza... ...con sus objetivos más que cumplidos... ...recibirá al penúltimo. En Fútbol Sala el Racing de Alcázar de primera preferente... ...se mantiene en cuarta posición... ...lo que le daría derecho a jugar por el ascenso a tercera división... ...por lo que este sábado tratará de sumar... ...los tres puntos ante el Menas Alvas... ...en el pabellón Antonio Díaz Miguel de Alcázar... ...a partir de las 5 y media de la tarde. En la Liga Juvenil Autonómica... ...los dos equipos alcazareños jugarán el derbi local... ...será en el Díaz Miguel... ...con el Racing de Alcázar como local... ...en la tercera posición de la tabla... ...y a un solo punto de los puestos de playoff... ...mientras que el futsal Alcázar de San Juan... ...es octavo clasificado. En categoría infantil masculina... ...el futsal Alcázar de San Juan... ...jugará la final provincial frente al torralbeño Fútbol Sala... ...una cita con la que los alcazareños... ...confirman una excelente temporada... ...la cita será a partir de las 11 de la mañana del sábado. Finalmente los Don Quijoki afrontan este domingo en Villarrobledo... ...el último partido de la fase regular... ...antes del playoff de la Liga Steel Mat. El conjunto alcazareño superó las adversidades... ...en la última sede celebrada en Elche... ...con tres partidos en un mismo día... ...con solo seis jugadores de pista... ...más el portero... ...ganando al conjunto anfitrión... ...y empatando con Murcia y Cartagena. Este domingo se desplazan a Villarrobledo... ...para disputar el último partido de la Liga regular... ...tras el que se decidirán... ...los emparejamientos para los playoff... ...por el título de Liga. Vamos a hacerles algunas propuestas... ...para este fin de semana... ...un fin de semana que seguramente... ...muchos de ustedes van a empezar la operación bikini... ...pero nosotros les vamos a contar... ...porque en Alcazar de San Juan... ...hay actividades para todos los gustos... ...la primera, una carrera popular... ...la del porvenir. Atletas preparados ya... ...el domingo desde las diez y media... ...y hasta las doce... ...se va a llevar a cabo la carrera popular... ...el porvenir Cirilo Ramírez Jiménez... ...es la trigésimo tercera edición... ...y con salida y llegada en el Vicente Paniagua... ...esta consolidada carrera en nuestra ciudad... ...este año luce sello de plata... ...y los y las atletas más pequeños... ...correrán el sábado a las cinco de la tarde... ...esta carrera la organiza... ...el Club Deportivo El Porvenir... ...terminada la Semana Santa... ...termina también una exposición... ...en la Sala Luisa Alberca Lorente... ...último día, el sábado... ...para ver Semana Santa de Pasión... ...una tradición en imágenes... ...fotografías realizadas por un grupo... ...de fotógrafos alcazareños... ...esta expo ha tenido un gran éxito... ...desde su inauguración... ...en la Casa del Hidalgo a las doce del mediodía... ...encuentro con Valentín Roma... ...director de arte de algunos... ...de los museos más importantes de España... ...donde se hará un recorrido... ...por su trilogía de novelas... ...el Enfermo de Lenin... ...retrato del futbolista adolescente... ...y el capitalista simbólico... ...tres novelas que están disponibles... ...en la Biblioteca Municipal Miguel de Cervantes... ...a la misma hora a las doce... ...en la Papelería Argos... ...librería especializada en cómics... ...se llevará a cabo un coloquio... ...con la participación de Pablo Conde... ...y Fran Periáñez... ...autores de Miguel Ángel de la Guarda... ...un cómic solidario... ...que recauda fondos... ...para personas mayores en soledad... ...y que si se quiere... ...se puede adquirir en la propia librería Argos... ...que recordamos está situada... ...en el Paseo de la Estación... ...es de entrada libre... ...y tendrá como moderador... ...al alcazareño Bruno Redondo... ...uno de los dibujantes de cómics... ...más destacados del panorama internacional... ...por la tarde a las ocho... ...en el anfiteatro del Parque Cervantes... ...concierto de música... ...con el que se inician... ...las actividades culturales y festeras... ...en su 35 aniversario de la fiesta de moros y cristianos... ...organizado por la Asociación Alcazar... ...cuenta con la colaboración de la Asociación Banda de Música... ...en el Museo Municipal se encuentra la exposición... ...Mujeres, Nobleza y Poder... ...del Archivo Histórico de la Nobleza... ...y en la Capilla del Museo... ...la exposición Art Libris... ...nos ofrece la visión de los alumnos y alumnas de arte... ...de la Universidad Popular... ...tomando al libro como objeto artístico... ...una exposición que se enmarca dentro del mes del libro... ...que se está celebrando en Alcázar... ...y para terminar recuerden que después de la Semana Santa... ...se inaugura la Operación Bikini... ...por lo que se recomiendan paseos más largos de la cuenta... ...y por supuesto... ...terminar definitivamente con los rosquillos... ...si es que aún les quedan... ...buen fin de... ...y aquí les dejamos, muchísimas gracias por su atención... ...pasen un feliz fin de semana... ...y recuerden que nos volvemos a encontrar aquí en Manchacento Televisión... ...Alcázar de San Juan el próximo lunes... ...vamos ya con la información meteorológica.